A través de redes sociales, familiares y amigos lamentan el fallecimiento de varios involucrados en la tragedia sucedida en Tezcaltitlan, Estado de México. A pesar de que eran integrantes de una organización dedicada a cobrar piso a los comerciantes trabajadores de dicho pueblo, sus familiares reclaman los hechos. Incluso unos hasta dicen tener vendetta con los pobladores que los eliminaron. Lamentablemente varios pobladores también perdieron la vida durante los hechos. Se puede mencionar que también varios usuarios de las redes sociales aprovecharon para burlarse de las personas lamentando el fallecimiento de los integrantes de la FM, ya que mucha gente está de acuerdo que merecen lo que les pasó. Lamentablemente